¿Cuál es la situación en este momento del mercado? Estamos con José Aspíos Costa, que es exdirector de Bullrich y además licenciado en Economía. Con él obviamente vamos a hablar de Real Estate, de lo que está pasando en el mercado y cómo esto impacta en la economía. Hola José, muchas gracias por estar acá. Un placer estar acá. Igualmente. Un placer total. Bueno, bienvenido, Jorge. Contame, ¿cuál es la situación en este momento del mercado? Bueno, o sea, a ver, ¿cómo ves la oferta, la demanda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo estamos atravesando este momento? ¿Y cuánto tiempo tardará para que esa pequeña señal positiva ayude a recuperarse? Bueno, a ver, el mercado está frío, muy frío, porque te encontrás con dos razones. Primero, un panorama incierto electoralmente, sobre todo incierto electoralmente porque el desarrollador o el que va a comprar, te aclaro, me conocés, no soy amarillo, no soy K, pero no puedo desconocer que muchos desarrolladores y mucha gente que tiene plata para invertir, espera que no volvamos a años pasados. Eso es así. Que no lo digan en los medios, los desarrolladores sobre todo, es por miedo a que haya alguna represalia por qué lo digan ahora. Juego de palabras. Entonces, no se largan a desarrollar, primero por eso. Segundo, aún cuando se largaran, vos sabes perfectamente, tanto como yo, que si vos en el pozo hoy largás una obra, vendiste un departamento, por ese departamento tenés que terminar la obra. Entonces, como no se está vendiendo, ponés que vendas 2, 3, 5, 10, sobre 40, no te alcanza para estar apalancado. Como los bancos tampoco te están dando un mango, porque la tasa es carísima, altísima y es susura, entonces el desarrollador está con los brazos atados. Panorama política incierto, mercado frío y no tiene plata. Antes, con un 15, 20%, largaba la obra, el banco lo apoyaba y a seguir. Dos cosas. No hay créditos para desarrolladores o no se toman porque son carísimos. Hay crédito. Pero, por otro lado, yo veo muchas obras en marcha. Sí, ves obras en marcha porque esas obras que empezaron no pueden parar. Porque si vos empezás una obra y paraste, vas caminando por la calle y yo te digo, mira Adriana, fíjate esa obra, está parada por ahora porque no les conviene, pero van a arrancar. ¿Vos comprás? Claro. Entonces, las obras que arrancaron tienen que terminar. O sea, de mil pisos, de 10 pisos o de 50 pisos. Tarde más o menos, pero tienen que terminar. Tienen que terminar. Pero son unas cuantas, porque yo veo en muchos barrios y que están andando. Son obras que empezaron, no te olvides que una obra son 24 barra 36 meses. Entonces, esas obras empezaron hace 24 meses cuando el panorama era más primaveral que ahora. Entonces, cuando vos ya empezaste la obra, tenés la maquinaria, tenés todo, obviamente tenés que terminar. Bueno, y entonces, esto depende, por supuesto, de una pata fundamental que tiene que ver con la economía. Es decir, el real estate está íntimamente legado. Como todo. Bueno, pero digamos, tiene que ver con la industria de la construcción, con los precios, con los costos, lo que bajó, lo que subió. Todo, todo. Cada metro cuadrado de la construcción tiene un 50% de mano de obra, exacto, y un 50% de material. Todo eso, hoy, tres. Un esquema paritaria bastante, bastante duro, porque todos quieren, no queda el sataje con inflación. Sí. Y materiales, hoy, si vos te vas a comprar el 100%, porque querés hacer acopio a una empresa que empieza con A y termina con L de hierro, no te lo da, porque no sabe cuánto va a hacerle, digamos, el recupero para volver a vender. Sí. Entonces, te vende un pedazo. O sea, no te podés escapar del espiral inflacionario. Bueno, pero, o sea, esto va a durar, no se sabe cuánto. Yo creo que va a durar hasta que las nubes desaparezcan y salga el sol, ahí sí, amarillo. Porque, de otra manera, veo el panorama realmente complicado. Sin entrar en política, lo veo complicado, porque la gente se olvida de algo. Y es que, de 1998 a 2014, el peor año, el peor año, salvo un lapso muy chiquitito, del 2001, de la economía argentina en el real estate, fue el 2014. Que ya venía para abajo, cuando le vamos por todo, estalló con, no hay cepo, no hay cepo, no hay cepo, había un cepo de San Pelota, y en el 2014 fue el año peor en los últimos 35 años, desde aquel año para atrás. Alguien agarró la caja, la famosa bomba que iba a explotar, bueno, no fue el más experto para desactivar los cables, habrá tocado primero el colorado en vez del azul, en vez del azul el colorado. Bueno, lo que empezó siendo bueno, terminó siendo bueno, hay que barajar y dar de vuelta. Pero yo creo que los desarrolladores no te lo dicen, y vuelvo a lo que te dije antes, no te dicen, mirá, yo voy a esperar porque si gana este, hago tantas obras y si gana, si gana lo que venía, el esquema, cepo, etc., no van a invertir un solo mango. Si se da la libertad de expresión, la libertad de poder capitalizar, de poder tener dólares, guardarlos, moverse con una economía común, creo que los desarrolladores van a empezar de vuelta. ¿Y las inversiones? Por supuesto. Si los dólares, a ver, no es que se evaporaron, no es que se quemaron, no es que en Argentina dejaron de ser verdes y tienen otro sello, o son blue, como en algún momento dijo el expresidente, Marcó del Pong, Moreno y compañía. Siguen siendo verdes, están guardados. Por eso, bueno, entonces este es el tema, porque se esperan las inversiones y además, ¿qué le hace falta al mercado? Siempre se dijo que la situación, digamos, cuando algo no está funcionando en la economía, el mercado se va retrasando, se va retrasando y se va quedando. También sé que tiene facilidad para recuperarse, porque, por otro lado, la gente que no necesita comprar con crédito y que quiere mudarse, para algunos es una oportunidad mudarse. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Como vos no tenés gente que tenga, como en el año 2001-2002, una hipoteca, con el banco respirándote en la nuca, en aquel momento, en el 2001, vos tenías el 19% de los departamentos que se habían comprado con hipoteca. Cuando empezó a degenerarse la economía y los bancos decían, devolveme la plata, ahí, antes de devolverla, vos vendías a como fuera, a como fuese, dirían los gallegos. Ahora no, ahora no hay nadie que haya comprado un departamento, salvo los departamentos chicos, UBA, etcétera, etcétera, que haya comprado casi con hipoteca. Y las hipotecas pocas que se han comprado dentro de lo que es el departamento mediano-grande, fueron poquísimas. Vos pensá que Chile, Perú, Uruguay, tienen un 5 o 6% del PBI, es el mercado hipotecario. Acá no llegamos al 2%, pensá que Estados Unidos es el 50%, no quiero compararlo con Estados Unidos, Australia, etcétera, o como lo hizo Aníbal con Alemania, olvidate. Esa es la realidad. Pero, bueno, entonces vuelvo al tema. El que se quiere mudar, digamos, el que tiene capacidad adquisitiva, no duda, porque también puede ser un buen momento, porque si yo quería hacer una contraoferta... Pero, ¿sabes qué pasa? Como vos no le debés guita al banco... Claro, el banco no está en el medio. Por supuesto. Si vos agarraste en la esquina a Pedro Uruguay, que es un hombre muy rico, muy importante, y lo agarraste sin registro, con la célula verde vencida, sin luces y con el alcohol 4,78, y bueno, vas a tener que vender lo que tengas. Pero mientras no pasa eso, y el campo que tenés te da la cosecha que sé que es buena, no vas a vender. Y yo, comprador, te toco la puerta 10 veces y voy a cualquier inmobiliaria, a la que fuera, y digo, háganle una oferta por el 80 o 70%. Te sacan volando. Pero, digamos, los propietarios no están, digamos, en condiciones... No, hoy el propietario... A ver, el propietario no debe. El propietario está todavía haciendo la plancha. Obviamente, si seguís en una economía que sea dura, gélida, y dentro de algún tiempo es como un club de fútbol. Si no tiene ingresos, en algún momento vende a un jugador de fútbol. Mientras le vaya bien, como a River, no lo vende. ¿Qué va a pasar con el tema de los créditos? ¿Cuándo pueden llegar a volver? O sea, ¿en qué circunstancias, digamos, del mercado pueden llegar a volver? Mirá, la cuenta que hacen siempre en todos los lugares del mundo, porque esta cuenta es universal, es que vos podés pagar un crédito mientras no signifique más del 20 o 25% de tus ingresos netos. Sí. En la medida que signifique más, no lo vas a hacer. Hoy significa más. Hoy vos, para comprar un departamento de tres ambientes, necesitás 70 salarios, 75 ABC1. Se considera salario ABC1 al que gana un gerente sucursal bancaria, no gerente de casa matriz. Gerente de sucursal bancaria. A veces el Banco P, bueno, se ven que tiene agencia en la calle Caseros. Bueno, ese tipo gana tanto como para necesitar 70 de sus sueldos para comprar un departamento de tres ambientes. En el año 2001, que no lo tomo como modelo, que a cabal o Dios lo tenga en la gloria y no deje gobernar más, estabas 23 sueldos. O sea, estás tres veces y pico más. Con lo cual, se hace complejo comprar un departamento. O sea, es difícil, o sea, vos ves lejano, digamos, la posibilidad de que vuelvan los... Lo veo lejano porque la economía se tiene que ir acomodando muy a poco. O sea, a ver... Claro, sí, sí necesitas... Yo mañana tengo que competir en un deporte X. Suponete que tengo 25 años, pero estuve en el verano, veraneando, comiendo asado todos los días. No voy a necesitar 20 días como cualquier equipo de fútbol para ponerme en condiciones. Me voy a necesitar tres meses. Y esto es lo que agarró el señor Mauricio. Mauricio Macri agarró esto, agarró la bomba que explotó. No fue el más sabio cirujano, ninguna duda. Cambió de médico todos los días. Tuvimos cuatro ministros de economía. Pero no tengo ninguna duda que el secreto es la confiabilidad. Si buscáramos lugares donde está, digamos, comportándose medianamente bien el mercado, ¿hay algunos para rescatar? Por ejemplo, ¿las zonas más caras se mueven? Las zonas más caras no se mueven. Puerto Madero no se mueve, Barrio Norte no se mueve, Recoleta no se mueve, Valigrano no se mueve. Nada se mueve porque todo el mundo está expectante. No te olvides que este es un país muy electoralista donde muchas cosas cambian con la elección. En Estados Unidos cambió por primera vez una cosa macro, porque, lo doy como ejemplo, no quiero irme por las nubes, porque Trump hizo cosas que son, digamos, muy brutales, no como buenas, sino muy brutales, que significó para el tipo que vivía en Estados Unidos algo que fue un cambio totalmente en su modo de vivir, el empresario local, el... Acá no, acá, con cualquier elección que haya, no sabés qué va a pasar. O sea, hay una frase que dice, vos te vas a Buenos Aires a veranear, dentro de 20 días cambió todo. Venís dentro de 20 años y todo sigue igual. Es así, es así, nunca sabés con qué te vas a encontrar. Exacto. Pero lo que pasa es que el mercado necesita programarse, necesita imaginar... Sí, confianza. Bueno, por supuesto, eso es fundamental. Es decir, poder creer, tener confianza para que esto funcione. Y, digamos, hay mucha gente en el mercado trabajando, y me imagino que todo se está haciendo un esfuerzo titánico para que esto, bueno, empiece de alguna manera, que se pueda mover un poco, porque, ¿qué va a pasar? O sea, congelado todo hasta el año que viene. O sea, es un apacito de hormiga, aunque sea. Apacito de hormiga. Mirá, para que te des idea, un 8% del mercado laboral de Capital Federal, tomemos Capital Federal como si fuera un país, el 8% trabajaba en construcción. Hoy tenés el 3%. El 12%, 12,5% del PBI de Capital Federal es la construcción. Cuando fue el CEPO, llegó al 3%. Hoy lo tenés en el 4%. Pero ese 4%, a diferencia del CEPO, que lo tenés agazapado, pero listo para el féretro, acá lo tenés agazapado, pero listo para volver a invertir. Yo veo continuamente desarrolladoras que le digo, ¿te gusta esto? Sí, esperate que termine. Por supuesto que en off te dicen, escúchame, si esto sigue el gobierno y hay cierta coherencia, sigo. Viene lo otro, no cuentes conmigo. ¿Qué pasa? ¿Tenés idea lo que está pasando en el resto del país? ¿En la provincia? ¿En el interior? O sea, a ver, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Ciudad. Más o menos es lo mismo. Tendrás ciudades donde las peatonales son más importantes, hoy que acá, como puede ser Córdoba y Rosario, Tucumán, donde tenés este movimiento. Pero en cuanto a vivienda, exactamente es el mismo reflejo de lo que pasa acá. O sea que las perspectivas, digamos, son generales. Las perspectivas son generales. En todo el país. Absolutamente. Porque siempre hay zonas que se, por lo menos, se tratan de recuperar de otra manera, aunque sea poquito. Por lo menos Córdoba, Córdoba seguro. Y Rosario también. Digamos, se veía un movimiento, bueno, de acuerdo a algunos desarrolladores. Nosotros tenemos que llegar a construir, hablo capital federal ahora, más o menos un millón, un millón doscientos mil metros cuadrados por año. Eso es lo que se debería construir. Por supuesto que tenemos que salir de Puerto Madero, Alvear, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de lugares en la capital federal donde todavía son zonas que están esperando. Exacto, sí. Donde hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Eso significaría una inversión en metros cuadrados de 14 mil millones de dólares. Tiene que llegar. ¿Cuál sería una reflexión para vos? Digamos, pensando, bueno, digamos, donde estamos parados ahora y sin saber los resultados. Se tira que la reflexión, miro para allá y digo, mirá, vos que sos candidato a presidente, pensá muy bien lo que vas a hacer y hacelo. No digas, no prometas, hacelo. Hacelo conscientemente, rodearte de gente idónea y gobernar. Le hablo a un hombre, no a un hombre como una mujer abajo. Bueno, nos quedamos con un interrogante, ¿no? A ver qué va a pasar y qué va a pasar con el sector. Porque la verdad es que todos queremos buenas noticias. Todos queremos que este sector funcione, que la gente tenga trabajo y que esto... Porque vos sabés, además, mejor que nadie, que esto es una industria que genera miles de puestos de trabajo y todo lo que puede generar. Porque lo es. Vos pensá que en la época buena de cada 100 departamentos usados que se venden, se termina el que vende, los 100 que venden, terminan comprando 15, 20, 30% de departamentos nuevos. Entonces, cuando vos tenés locaciones, vos suponete que tenés 100 departamentos alquilados, cuando termina el periodo de 24 meses de locación, te compraste 12 departamentos nuevos. Eso tiene que pasar, porque empezó a pasar. Y de repente se acabó por, bueno, nadie pensaba que este golpe de inflación ahí iba a venir. Un billete que valía 16, 18 cuando subimos Mauricio Macri, que vale 45, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos lo que pasaba, porque el año 2014 fue patético. No fue ni más ni menos que la conclusión de un tipo que se tira del Titanic y después se está ahogando, se está helando. Sí. ¿Y qué querés que ahora, que el tipo esté nadando como, viste, como Mars Pits? Muy difícil, muy difícil. Bueno, nos quedamos con el interrogante y con la expectativa de que las cosas mejoren. Gracias, José. No, no sé.